¿Qué rollo amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien allá en casita. Mi nombre es Alex Cázaris. El día de hoy amiga vengo naranja fuego, naranja acitodosa, naranja chetos porque se vienen unos story times muy fuertes amiga, muy fogosos, muy prendidos, muy chismosos y por ende pues vengo encendida. Así es amiga, yo sé que no te lo esperabas pero sí tengo este story time. No comas ansias, no esperes más. Yo sé que nadie me lo pidió, que nadie sabía que existía. Tú no sabías que lo necesitabas amiga pero yo vengo a servirte todo el té de la verdad. Así que lánzate por unas sabritas, un cafecito, una bebida, una coca, lo que tú quieras amiga porque va a estar buena la chisma. Así es amiga, ya lo leíste ahí abajito en el título. El día de hoy te traigo un story time. Mi peor ene amigo, mi mejor ene amigo. No sé cómo lo voy a titular. Ok, comenzamos. Ojo, yo no voy a mencionar nombres, no voy a mencionar nada porque esa persona puede llegar a verlo y obviamente todavía está queriendo figurar en el mundo de las redes sociales y no le vamos a dar entrada amiga, no le vamos a dar cabida al mundo de las redes sociales. Vamos a dejarlo donde está. Así que si alguna persona se llega a sentir aludida y viene y comenta o empieza a hacer show o en alguna parte encuentran a esa persona que yo, yo era el ex amigo de él y voy a contar la verdad. Yo, yo era. Es porque quiere figurar amiga. Así que eso lo vamos a dejar ahí. No lo vamos a enfogar amiga. No, no vamos a, o sea, no lo vamos a levantar. Nada más me van a pelar a mí. Si alguien llega a ponerse el saco amiga y de que yo voy a contar, hágame caso. Amiga, no lo pelen. Ok, pues sin más preámbulo amiga, vamos a checar mi guión porque estuve aterrizando muchos story times. Esta va a ser la semana. Bueno, no la semana, pero este va a ser el mes de los story times porque me puse a escribir mucha guión. Ah, mucha, mucha guión. Ahorita les muestro. De hecho, los voy a antojar. Mira, mi mejor ene amigo. Está largo el asunto. Se viene otro que es mi story time del OnlyFans. Una historia zorra. Un, ah, mi desorden alimenticio, güey. Ese va a estar bueno también. Se viene un story time de mi primera vez saliendo al público, güey. En público en silla de ruedas, güey. Eso incluye a mi ex, por cierto. Una infidelidad. Y también voy a contar algo positivo para que te antojes, para que los esperes con muchas ansias. Mi mejor, peor ene amigo. Mi ene amigo no sé, güey. Tú ahí en el título lo vas a estar viendo por cuál me decidí. Resulta, resalta, acontece, pasa, sucede e historia. Pues nada, amiga. Todo normal. Yo entré a la preparatoria. Desde primero yo, amiga, lo noté. Lo vi. Son de esas veces que tintinea tu gaydar, tu radar. De que, güey, ubicas, ubicas a quién y a quién. No hay ese. Yo lo notaba, amiga, en el salón porque cuando participaba, pues se le escuchaba su voz. Y se lo escuchaba, se le veía, se moneaba y sus gustos. Yo me acuerdo que en el salón se ponía a reproducir a Lady Gaga, güey, Just Dance, Monster o algunas canciones de Lady Gaga, güey. Yo decía, güey, yo no lo hacía con afán de que notarlo y echarle carrilla, sino que pues como yo también era pues obviamente pues para hacer una amistad, para no ser la única J y menos sola. Y como teníamos cosas en común, yo siempre he sido Little Monster. Bueno, ahorita ya no, pero me gusta Lady Gaga. Entonces siempre me ha gustado Lady Gaga. Entonces yo acudí a él y él como que me rechazaba, amiga. Como que me marginaba. Decía, asco el apestado este, ¿qué? El feo este, ¿qué? Y me me ignoraba, güey. Nunca aceptó entablar ni siquiera una conversación conmigo, güey. Como que se resistía a mi amistad. ¿Por qué, amiga? Te vas a preguntar ¿por qué? Pues porque él se sentía la última coca del desierto, amiga. Se sentía guapo. Venía de no sé qué secundaria, pero era medio popular y en la prepa se hizo más popular porque resulta que se metió a estudiar modelaje, amiga. Se metió a una agencia de modelos y le empezaron a enseñar, pues, a modelar, a tomar los cubiertos, a comportarse, bla, 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 bla. Todas esas mamadas, güey. Se sentía lo máximo él, güey, pues porque estaba en una agencia de modelos, pero yo en ese entonces no sabía que él pagaba porque le enseñaran modelaje. No le pagaban por modelar. O sea, una cosa es muy diferente de la otra, amiga. Entonces el hombre, pues yo no entendía por qué me rechazaba, por qué me rebotaba, pero pues después entendí. Me dijeron, güey, que fulanito, ¿cómo le vamos a poner? Pongámosle vergonio, amiga, porque se sentía la verga y pues la verdad no valía verga. Bueno, yo iba en la preparatoria Sandino, güey, y lo tenían ahí en la página de Facebook de la Sandino. Lo tenían de portada, creo, en donde estaba así todo pichurriento, güey, todo seco. Estaba, la verdad, no estaba feo, pero tampoco estaba guapo, güey. Entonces tenían una foto de portada de él así, nada más, güey, todo seco, todo jodido. Pero pues estaba en primero de prepa, se entendía, pero se sentía con mucho glamour. Entonces la gente me decían, güey, el vergonio, ¿lo conoces? Güey, el vergonio, ¿ya lo viste? Tiene 700 likes, tiene 500 likes, es modelo. Ay, amiga, por favor. Yo me acuerdo que estábamos en una clase, güey, y él estaba participando en voz alta, y yo volteaba y lo veía así. Bueno, lo veía para atrás así, pero en realidad hacía esta cara, pues. Yo lo veía así, güey, porque se escuchaba, amiga, que era comadra, pues, que era hermana, que éramos la misma, pues, que habíamos nacido en la misma bolsa, separadas al nacer, igual de homosexualas. Era, era mujer, pues. Entonces, cuando volteaba yo así me, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué traes? Y yo me reía, amiga, yo me carcajeaba, pues, porque no lo iba a decir enfrente de todos, güey, se te nota lo comadra. Obviamente, pues, no. Supuestamente él era hétero, a todos les decía que era hétero, que tenía novia, y que era mucho de, de andar ligando, y que bla, 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 bla. Eso lo cuidaba él, supuestamente, por su imagen de modelo, y de, y de figura pública, y de popular, y bla, 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 bla. Pues, traza, amiga, pasa primero. Eh, yo me acuerdo que sí, como que entablaba eh, conversaciones con mis amigas. Yo tenía un grupo de amigas, éramos seis. Eh, no voy a decir nombres porque ya ahorita ninguna es mi amiga. Ah, no, sí, una, una. Saludos a mi amiga Aquilina. Y saluditos a mi amiga Sommer para que no se sienta, amiga. Como les decía, amiga, eh, primero, pues, como que entablaba conversaciones con mis amigas, pero cuando yo llegaba, pues, él se iba, como que me evitaba, se resistía, güey, a salir del clóset, se resistía a mí. Yo era la mala influencia. Yo era quien lo iba a sacar de las greñas del clóset y lo iba a aventar a la jotería, amiga. La verdad, así fue. Ahorita van a ver por qué. Pues nada, amiga, terminó primero. En ese proceso de vacaciones de entre primero y segundo, yo adelgacé mucho, que, esperen el story time de mi des... Yo adelgacé muchísimo, amiga, bajé más de 20 kilos, estaba gordito, estaba gordo y ya después, amiga, regresé a segundo seco. Entonces, como que me vio diferente, güey, y ya como que... Bueno, no me abordaba ni yo lo abordaba ya porque yo no iba a estar rogando, pero ya llegaba con nosotros, con mis amigas y ya me dirigía la palabra, güey, como que era muy importante la apariencia para él. Entonces, un día, sin más, me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo vengo al gimnasio de aquí a de arriba, deberíamos de ponernos de acuerdo, no quieres hacer masa muscular, estás bien delgado ahora, te vas a marcar bien rápido y yo, bueno, pues vamos. Entonces, nos empezamos a ser amigos, amiga. Teníamos muchas cosas en común, fluíamos muy bien, nos llevábamos muy bien, nos empezamos a agarrar confianza, nos hicimos mejores amigos por estarnos viendo en la escuela o salir o coincidir o incluso pues en el gimnasio o en el gimnasio, perdón, obviamente. Pasó como un mes, un mes y medio y estábamos haciendo, yo me acuerdo que en ese entonces estábamos haciendo tríceps, estábamos así, güey, en una, en una, como, como en una banca, güey, y estábamos haciendo tríceps. Cuando se pone serio me dice, Alex, necesito que, que dejes de hacer lo que estás haciendo, te quiero confesar algo. Y yo, a ver, dime, yo amiga lo olía, güey, amiga ya lo veía venir, nomás me agarró tantita confianza, amiga, y salió, se destapó, amiga, muy perris. Pues dejé de hacer lo que estaba haciendo, amiga, le presté atención y me dijo, ¿sabes qué, Alex? Ah, espérate tantito, contexto, yo desde que empecé a salir con él al gimnasio, perdón, a ir con él al gimnasio, pues empezábamos a chatear mucho, güey, por el WhatsApp, estaba en su apogeo, en su mero mole, en sus inicios, cuando era gratis, güey, el WhatsApp. Entonces empezábamos a hablar por WhatsApp todos los días, güey, en la noche, hasta tres, cuatro horas antes de dormir. Entonces me agarró mucha confianza, por ende, pues salió conmigo, se abrió conmigo y me dijo, Alex, ¿sabes qué? Pues estoy sintiendo que me gustan los hombres también y pues que soy bisexual. Me gustan las mujeres y los hombres. Todos salimos así, amiga, la verdad, todos salimos así, siempre iniciamos siendo bisexuales y terminamos así. Y soporten, amiga, soporten. Pues para todo esto, amiga, ya sabía yo esto, otra vez, contexto, él tenía enamorada a una del grupo, amiga, de mi grupo de amigas. Bueno, es que se añadieron, éramos seis contándome a mí y se añadieron uno, dos, tres, cuatro, como unos cuatro, cinco se añadieron, pero eran externos a nuestro grupo, pero decidíamos incluirlos en todo, güey, en los equipos, en el receso, si íbamos a hacer alguna convivencia, lo que sea, nos incluíamos los once, güey, o diez, no me acuerdo cuántos éramos bien, bien, pero entonces una de las agregadas se llamaba, tampoco lo voy a decir, güey, tampoco lo puedo decir, pero una de las agregadas, amiga mía, amiga de él, también era más amiga de él, a de cuenta que estaba enamorada de él, güey, estaba enamoradísima de él, que, que el vergonio, que el vergonio esto, que el vergonio aquello, que me habla, el show de todo esto, güey, es porque él la tenía ilusionada, para taparle el ojo al macho, amiga, él le mandaba mensajes, te lo digo, porque ella me lo enseñaba, güey, me enseñaba los chats, y él le hablaba de preciosa, hermosa, ya comiste, te estoy pensando, la verdad, estás preciosa, tú y yo algún día vamos a ser novios, la tenía ilusionada, engañada, güey, porque, pues, obviamente, él necesitaba una tapadera, para poder, pues, para poder seguir, supuestamente, manteniendo su imagen de hétero, y que modelo, y popular, y guapo, codiciado, ay, amiga, por favor, mi amiga engañadísima, güey, súper enamorado, siempre andaba detrás de él, como perrito, si él le decía, haz esto, ella lo hacía, güey, ay, amiga, pobrecita, pues, tras, amiga, un buen día, o con el tiempo, pues, que me voy enamorando de él, yo también, jajajajaja, ay, amiga, es que la convivencia, el trato, aparte, me trataba bien, nos tratábamos bien, nos teníamos confianza, nos llevábamos bien, nos reíamos, nos llevábamos, fluíamos tan bien, güey, nos hablábamos, nos, nos terminábamos de, de, o sea, de esas veces que comienzas una frase, y una persona, de lo que, de lo bien que así todo, de lo afín que son, de lo afines, o de lo afín que son, de lo, de lo así todo que éramos, güey, terminaba la frase mía, o yo al revés, la terminaba la de él, pensábamos lo mismo, pedíamos lo mismo, todo lo mismo, güey, éramos súper afines, teníamos muchas cosas en común, nos llevábamos muy bien, entonces yo, por la convivencia diaria, güey, me enamoré de él, y él lo sabía, güey, después él lo sabía, bueno, eso, vamos, vamos por partes, amiga, pues sí, amiga, sí, él, él sabía, él supo después que yo estaba enamorado de él, porque pues se notaba, güey, todo lo que él me decía, o sea, me convertí en mi amiga, me convertí en la morra tapadera, todo lo que él decía, yo lo hacía, todo lo que él ordenaba, yo lo hacía, lo seguía para todas partes, lo adulaba, ay, amiga, lo hablaba de él como si fuera un santo, amiga, lo canonicé, lo puse arriba de un altar, y él se aprovechaba de eso, güey, ¿cómo lo sabía? Pues porque todo el mundo se lo decía, güey, mis amigas, oye, ya te diste cuenta que Alex está enamorado de ti, o cosas así, güey, incluso yo una vez le confesé, oye, ¿sabes qué? Yo sé que por esto podemos perder nuestra amistad, pero necesito sacarlo, necesito compartirlo, no tengo a nadie más para contárselo más que a ti, porque eres la persona que más le tengo confianza, pero tú eres el que está involucrado en lo que te voy a contar, pues se lo conté, amiga, por WhatsApp, obviamente, yo no era tan valiente, amiga, como para hacerlo en persona, y él como que borró, borró ese día de nuestras mentes, hizo que yo lo borrara también, como que ignoró el hecho de que me gustaba, para no hacer incómodo el hecho de que, pues seguíamos conviviendo, esa semana que me le declaré, fue como un lunes, martes, y toda esa semana, güey, no, no estuvimos juntos, no nos veíamos, me sacaba la vuelta, entonces yo me inventé, que según ya no me gustaba, me inventé que ya, que ya se me había pasado, pues para poder tenerlo otra vez conmigo, pues a mi lado, estar conviviendo con él, y él se la creyó, obviamente, pues no, no se la creyó, y tampoco me la creí, pero nos inventamos, güey, que yo ya no estaba enamorado de él, y así pasé varios tiempos, güey, al lado de él, deseándolo, amándolo, ay, amiga, que ilusa, pues el caso, amiga, es que se aprovechaba de mí, yo duré bastante tiempo enamorada de él, pasamos a tercero, que yo sepa, y él se aprovechaba de mí, güey, hacía que le pasaran las respuestas del examen, se sentaba atrás, o a un lado de mí, para que le pasaran las respuestas, cuando pedían participación, lo incluía en mi equipo de exposición, o lo que sea, él nunca se preparaba, güey, y yo siempre preparaba todo, y salíamos con la misma calificación, porque pues yo, cargaba con los dos, se aprovechaba de mí, amiga, sinceramente se aprovechaba de mí, porque yo, si era una persona aplicada, no voy a decir que él era burro, pero sí, o sea, no burro, pero era flojo, pues nunca le gustó estudiar, entonces por ende, pues vio una oportunidad, para poder sobresalir, académicamente hablando, y pues sí, amiga, aprovechó a todo lo que da, tuvo varios, nueve y diez esperanzas, por mí, gracias a mí, y no me pesa, güey, porque pues en su momento valió la pena, pero amiga, pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, amiga, y él seguía teniendo engañada, a mi amiga, a su amiga, la tenía siguiendo engañada, de que su sexualidad, de que él era hétero, que no quedaban, porque por cosas del destino, que pasaba esto, cuando no pasaba esto, por eso no quedaban, pero que iba a llegar el día, en que fueran novios, bla, 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 en un mundo muy bizarro, y así lo pongo aquí, amiga, en el guión, en un mundo muy bizarro, él conoció a mi tío, no sé dónde, güey, no sé cómo se conocieron, dónde coincidieron, pero conoció a un tío mío, que es homosexual, y toda su vida, ha sido homosexual, yo me acuerdo, que aquí en mi familia, y en toda la familia, le echaban, lo señalaban, le echaban carrilla, porque antes, güey, ser homosexual, era lo peor, y decíamos, uy, fulanito, mira, es joder, tu tío, el joto, y así, güey, y yo cuando me decían, tu tío, el joto, yo decía, uy, yo soy lo mismo, el caso, amiga, es que, pues se conocieron, amiga, mi tío y él, el vergonio, amiga, se gustaron, como los dos, tres días de conocerse, se citaron, cu*****, amiga, ah, espérate tantito, antes, antes de, me voy a regresar mucho, amiga, es que yo brinco de una cosa y otra, porque ya saben que no quepo en mí mismo, yo me acuerdo, que cuando me confesó, perdón, que era bisexual, como a los dos, tres días, ya me estaba platicando, que había conocido a fulanito, que le gustaba, que incluso el segundo día, de la cita, se citaron una segunda vez, perdón, y cu*****, wey, jajaja, ay, amiga, o sea, era bisexual, y tras, derechito la vergon, clavado a los hombres, amiga, a la vergon, a los huevos, pues nada, amiga, me contó que, ay, que tenía una relación con un hombre de 40, y que después tenía una relación con un hombre de 30 y no sé qué, y que de 42, y que de 29, el caso, amiga, es que yo me enteré del por qué, después me enteré del por qué, pues su mamá, amiga, bueno, eso no incumbe, iba a decir un dato curioso de su madre, pero no, no tengo por qué meterme con su mamá, pero no tenía papá, pues no tenía padre, wey, ya después entendí que él andaba buscando, obviamente, en su pareja sentimental, pues la figura paterna, amiga, porque así funcionan las cosas, así pasa todo esto, bueno, pues no, no obstante, amiga, ya después se puso en una relación, que de hecho, creo que hoy día todavía mantienen una relación, no conforme con haberse estado brincando de hombres viejos en hombres viejos, pues cayó con mi tío, que también está viejo, ahorita tienen como unos 40 y, no sé, wey, a ver, cuando él, cuando estábamos en la prepa, él tenía 17 y le doblaba la edad, 17 más 17 son 34, eso fue en el 2013, hace 10 años, entonces tienen 10 años, 10 años, él tiene 27, bueno, va para 27 y mi tío va para 46, ay, tiene 45, creo que sí siguen teniendo una relación, wey, no me incumbe, no me interesa, la verdad no me importa, X, pero el caso, wey, es que andaba buscando, obviamente, a su padre, wey, en sus parejas, y yo siempre que podía en el chat, se lo reprochaba, y de que fíjate en alguien joven, o sea, prácticamente le estaba diciendo, fíjate en mí, voltea a verme a mí, wey, porque andas allá, yo estoy aquí, ubicas, pero yo estaba fea, te voy a dejar una imagen, incluso con él, wey, tengo una foto con él, ahí te la voy a dejar, obviamente voy a censurar su, su cara, wey, pero así estaba yo, bueno, no estaba feo, wey, pero estaba, me faltaban unos arreglitos, wey, unas cuidaditas, y cositas así, pues yo era adolescente, wey, yo no sabía ni qué show, yo, yo era marginado, wey, ahorita van, ahorita van para allá, pues sí, amiga, él sabía que, que él me gustaba, e incluso, como ya les dije, se aprovechaba de eso, y me daba alas, wey, porque él sabía que dándome alas, pues ahí me iba a tener, metiéndolo en mis tareas, en mis equipos, en todo, wey, incluyéndolo en todo, él estando conmigo, tenía pase VIP a todos nuestros beneficios, les digo, teníamos un grupo de seis personas, eran cinco chicas y yo, entonces ese grupo, amiga, siempre hacíamos cosas, organizábamos cosas, salidas, fiestas, y él sabía que, teniéndome a mí seguro, pues lo iba a incluir en todo, entonces él, como que usaba eso, wey, me usaba a mí, la verdad, si me daba alas, me adulaba algunas cosas, y luego, me preguntaba, oye, tú crees que soy guapo, o tú crees que estoy nalgón, o tú crees que me veo bueno, o cosas así, wey, me hacía que le contestara cosas así, y yo, pues me fijaba, y pues más me gustaba, amiga, porque la verdad, estaba bien, la verdad, estaba medio mamadillo, estaba bien nalgón, y pues se le veía adelante muy nice, amiga, entonces, muy nice, amiga, era como que un ejemplo a seguir para mí, porque yo me acuerdo que bien vanidoso, él, wey, se arreglaba su cabello, y se veía, y que se levantaba las mangas de la, de la, creo que en la foto, así las traía, se levantaba las mangas de la playera del uniforme, para verse un poquito más mamado, y cosas así, wey, era como que, wey, yo quiero ser como él, ay, amiga, que ilusa, pero, yo me empecé a dar cuenta, amiga, que él se avergonzaba de todo, se avergonzaba de donde vivía, se avergonzaba de lo, de lo humilde que llegó a ser, de donde venía, de quién era, de la escuela en donde estudiaba, se avergonzaba de, de la Sandino, les digo, yo iba en la Sandino, en la prepa Sandino, aquí en Culiacán, wey, ahí en la colonia Libertad, se avergonzaba de todo, wey, cuando le preguntaban, o cosas así, donde estudias, él mejor no decía, le daba vergüenza ir a la Sandino, le daba vergüenza a sus amistades de la Sandino, le daba vergüenza a su casa, wey, como me di cuenta de esto, pues, porque en varias ocasiones, me di cuenta de cositas, y él lo decía, yo me acuerdo que él me decía, yo saliendo de la prepa, una vez que pase la graduación, yo me voy a olvidar de todos, yo no me voy a acordar de nadie, incluso andando en la calle, nos llegamos a topar, o en la escuela, en la uni, nos llegamos a topar, y yo como si no conociera, no le voy a dirigir la palabra a nadie, porque todos son una bola de nacos, todos son una bola de pobres, y yo no tengo que rebajarme a ellos, yo voy para arriba, yo soy figura pública, yo soy famoso, tengo que mantener mi imagen, y que tengo que cuidarme, y no me van a cachar hablando con quien sea, yo tengo buenas amistades, soy muy conocido en el medio, y tengo que cuidar, puras mamadas, amigas, eso es lo que a mí me sonaba acá arriba, banderita roja, pero pues yo lo ignoraba, seguía enamorada de él, a largo la story time, un buen día, se me ocurrió, amiga, hacer un video, mandando saludos, se acuerdan que había pegado mucho, eso de que, video mandando saludos, wey, lo perdí, lo borré por pendejo, lo tenía, wey, hace como unos, 3, 4 años, lo borré de mi Facebook, ay, amigo, hubiera estado perrísimo, ponerlo aquí, wey, reaccionar aquí, a ese video, pues su puta madre, no creo poder encontrarlo, ya wey, definitivamente, perdimos ese video, pero, se me ocurrió un buen día, wey, como andaba pegando eso, en el face, de que recién podíamos subir videos, y todos andaban mandando saludos en videos, pues yo, me puse a recopilar videos, perdón, nombres para mandar saludos en un video, y yo me acuerdo que le mandé mensaje, le dije, oye, fulanito, vergonio, voy a hacer un video mandando saludos, no quieres que te mande uno, no, dice, que vergüenza, que, que si haces eso, te voy a dejar de hablar, te voy a retirar mi amistad, que oso, debería darte pena, a mí me valió verga, wey, lo ignoré, y lo dice, wey, me lo aventé, y yo me acuerdo, wey, que, eh, eso lo subí un viernes sábado, el lunes que regresé a la escuela, como que no me dirigía la palabra, y me decían los de la escuela, ey, que el video de saludos, que, que chilo, y yo me acuerdo que me sentía bien perro, wey, porque era la primera vez que estaba diciendo pendejadas, en frente de una cámara, wey, era mi sueño desde la secundaria, y por fin me puse en frente de una cámara, a decir estupideces, mandando saludos, y sin objeto, pero, a decir pendejada, wey, yo me sentía realizado, entonces, cuando me adulaban de que, ey, se te da muy bien la facilidad de la palabra, y eres muy divertido, y que en el video te viste bien así, te desenvolviste, yo me acuerdo que ese día, yo iba con la idea de, de que me iban a echar carrilla, y no, wey, yo me sentía, wey, este, este es mi vocación, a esto me voy a dedicar, me encantó, entonces, yo acudí a él, en la hora de receso, ese día nunca se me va a olvidar, porque le dije, oye, eh, ¿sabes qué? Porque él quería estudiar comunicación, wey, y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Siempre me voy a meter contigo, para no dejar de verte, y sobre todo, porque con lo del video de los saludos, pues me emocioné, siento que esto es para mí, quiero dedicarme al medio, y pues voy a estudiar también comunicación, me acuerdo que me dijo, ay, esas pendejadas que hice, no tienen nada que ver una cosa con la otra, que te pongas a hacer video ridículo, hablando de pendejadas, y mostrándolo, lo pobre que eres, dice, no tiene nada que ver con que te vayas a dedicar a, al medio, mírame a mí, mírate tú, me decía, yo sí puedo ser actor si quiero, o al rato me vas a ver en revistas, y que no sé qué, pero tú, como que nada más por mandar videos en un saludo, se me fue la moral hasta el suelo, amiga, ese día yo llegué devastado de la prepa, yo me acuerdo que quería borrar el video, me acuerdo que me preguntaron en la prepa, ¿pa cuándo el segundo video? y yo, no, pues no sé, la verdad no creo volver, y, ay, amiga, es que yo era un adolescente, güey, yo no sabía cómo, no sabía muchas cosas, amiga, entonces yo me dejaba malear, pues sí, amiga, decía que, que él no podía hablar con quien sea, que no lo podían ver con quien sea, incluso que si yo no me ponía las pilas, que ni conmigo, que si yo quería seguirlo, que tenía que ponerme las pilas, que tenía que mejorar mi apariencia, mi peinado, mis relaciones, que comenzara a relacionarme, a conocer gente, que porque él era popular, que yo debía de estar a su nivel, que él era modelo, y que si no me ponía a su nivel, que me iba a olvidar, y que me iba a dar cuenta como que si nunca me hubiera conocido, y yo así de, pues sí es cierto, amiga, sí es cierto, ahí en la agencia de modelaje, él conoció bastante gente, se relacionó con mucha gente, no del medio, pero sí medio conocidilla, en Culiacán, así de que mencionaban a fulanito, y yo tengo una foto con él, y yo platiqué con él, o en fulanita fiesta, fulanito evento, hablé con él, a todo dar, siempre así, amiga, bien presumidón, bien, ay, uff, ay, ya, 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 y bla, 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 pasamos el tiempo, dejamos de ir al gimnasio juntos, yo me acuerdo que él cambió mucho, güey, porque como yo le reprochaba mucho la relación que tenía con mi tío, por obviamente celos, y también él me criticaba mucho, güey, yo me acuerdo que nos distanciamos, dejamos de ser mejores amigos, ya nada más éramos amigos, y pues no sé, güey, cambió mucho, muchísimo, un día, güey, yo estaba viendo como que llorar a mi amiga, la que les digo que estaba enamorada del vergonio, estaba llorando, güey, y yo llegué a ella, llegamos dos amigas conmigo, llegamos a ella, y de que, güey, ¿qué tienes? No, pues es que el vergonio, no, no sé si va a querer algo conmigo, y me está diciendo que conoció a una muchacha, y yo tanto tiempo que he estado aguantando o esperando a tener algo con él, y ahora me sale con que conocí a una muchacha, y va a tener una relación con ella, y yo así, güey, indignado, güey, envergado, porque verla, güey, güey, ya tenían más del año en relación, él y mi tío, güey, y verla a ella, güey, en esa situación me pareció súper indignante, güey, súper grosero, falta de lealtad, falta de todo, güey, ¿qué te pasa, güey? Más que tu tapadera, es tu amiga, güey, tienes que tener interés, interés, perdón, por tus amigos, y consideración por tus amigos, por tus allegados, por tus conocidos, por tus compañeros, como quieras ponerle, güey, es una falta de respeto, entonces yo me envergué, y les dije a las plebes, plebes, váyanse para allá, me dicen, no, aquí nos vamos a quedar, bueno, ustedes de tomos ya saben que el vergonio es, y me decían, sí, es que, volteó hacia arriba, porque estaba sentada llorando, güey, así como hecha bolita, en una banca, volteó hacia arriba, y me dijo, es que, yo le dije, fulanita, de verdad, no sabes, todo el mundo aquí lo sabe, te lo voy a decir, porque no me parece justo, lo que el vergonio está haciendo contigo, quizá él se moleste conmigo, quizá ya no me vuelva a hablar, pero no me importa, ya no tenemos la amistad que teníamos antes, él ya no es el mismo que era antes, así que no me pesa, sabes que fulanita, el vergonio es gay, me lo confesó hace más de un año, y tiene una relación con mi tío, esa relación que lleva con mi tío, tiene más del año, tienen como un año cuatro meses, en ese entonces, y pues es gay, le dije, y se quedó así, ¿qué? no, ¿cómo no? y se puso a llorar más, es que, ¿cómo? dice yo, estaba hecha la idea, me enseñó el celular, güey, y le decía, mi amor, preciosa, buenos días, hermosa, ¿cómo amaneciste? te he pensado todo el día, en el receso, nos vamos a ver, ya muero por verte, y que tienes una boquita hermosa, mi amor, precioso, así güey, yo le dije, ¿sabes qué? no haría esto, pero lo hago por tu bien, saqué una foto, güey, que él me había confiado a mí, a nadie más, yo sé que eso quizá estuvo mal, pero, yo empecé a faltar a su amistad, eso sí, eso nunca lo voy a negar, yo siempre voy a admitir mis errores también, yo no fui buen amigo al final, yo no fui buen amigo al final, yo, eh, puse a gente por encima de él, porque pues él me hacía lo mismo, él tenía meses ya, güey, haciéndome desplantes, rechazándome, criticándome, humillándome, exhibiéndome, poniendo a la gente por encima de mí, o quedando bien con la gente, y haciéndome ver mal a mí, o sea, eh, muchas veces falló a mi amistad, güey, faltó a mi amistad, entonces yo me sentí con el derecho, y sí, al último sí, fui mal amigo, porque él me lo hizo saber un día, me dijo, es que tú fuiste mal amigo, tú eres un mal amigo, y yo le dije sí, porque tú también eres mal amigo, y tú comenzaste, le dije, pues saqué la foto, amiga, y se la enseñé, donde estaba, mi tío, güey, lo tenía del cuello así, y le estaba dando un beso, y él estaba así, sonriéndome, se impactó mi amiga, güey, yo me acuerdo que se envergó, se levantó, y fue a hablar con él, ay, me decía, tú qué, yo ya tengo un nombre, yo, yo ya, yo ya soy famoso, ahí te aparezco en Google, en el buscador, la gente me conoce, tú nunca vas a ser así, que nada más busquen tu nombre, y aparezcas, y que no sé qué, yo sí, y, 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 y,